¿Saben usted el del gallego del movimiento sísmico? ¿No? Se los cuento. Miren, resulta que del Instituto Sismológico de Madrid les avisan, ven que en Galicia iba a haber un movimiento sísmico, ¿no? Entonces le mandan un telegrama que decía Movimiento sísmico en 48 horas rogamos tomar... Oigan, me acordé de otro, ¿saben el del...? No, no, es que si no se me corre el coágulo y me olvido. Miren, venía caminando un manquito por el desierto y encuentra la lámpara de Aladino, ¿no? Encuentra la lámpara de Aladino y se la pone acá y empieza a frotar. Y empieza a frotar y aparece el genio. Dice, va, te concedo tres deseos. Ay, dice, quiero tener los dos bracitos iguales. No, al revés, no, idiota. Bueno, entonces, miren, pero el que vamos a contar. Oigan, y el del gallego que llegó... Oigan, no, 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 aplaudan. Bueno, gracias, gracias. Oigan, miren, entonces le iba a contar. Resulta que entonces el del movimiento sísmico, le dicen, manda un telegrama que le avisa. El movimiento sísmico, en 48 horas rogamos tomar precauciones, ¿verdad? Oigan, y saben, es el del gallego que llega... Es otro, ¿no? Llega un gallego a la casa, llega un gallego a la casa con un poco de caca de perro en la mano y le dice a la mujer, ¡Josela, míralo que casi pisé en la calle! Bueno, a ver, a ver, a ver. No, 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 aplaudan. Bueno, bueno, gracias. No aplaudan, luego juntan todas las ganas de aplaudir para el final. Hacen un fuerte aplauso, así, uno solo. Bien, miren, entonces, querido público, le quería contar era este, ¿no? Entonces, manda el telegrama, 48 horas, rogamos tomar precauciones. Ese era el que estaba contando, ¿verdad? Bueno, entonces, manda las 48 horas y así todo el mundo tranquilo, ya les avisamos, no tenemos por qué preocuparnos. Bueno, y entonces que estaban así, tranquilos. Es verdad que le gustó el de argentino que conté cuando salió ahí. Bueno, entonces, miren, entonces pasan las 48 horas, en Madrid ya estaban tranquilos, en el Instituto Sismológico de Madrid, pasa un día más, seguían tranquilos, pasan dos días más y no tenían noticias de Galicia que había pasado. Entonces le mandan otro telegrama que dice, por favor, rogamos comunicar consecuencias del movimiento sísmico. Y de Galicia no había nada, ni noticias. A los tres días les llega un telegrama que dice, Movimiento sísmico sofocado, tres sísmicos presos, no contestamos antes porque había un terremoto impresionante. Bueno, gracias a nada. Gracias. 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 Gracias.